Soberano, sí, juro. Congresista, ¿cómo está? Un favor, tenemos unas consultas, por favor. ¿Está cerca de la denuncia penal? La denuncia penal que usted le ha puesto a su sobrino. ¿Podríamos conversar un ratito, por favor? Escudada en su teléfono, este jueves último, la congresista Rocío Torres Salinas huye en medio del Pleno del Congreso, cuando le alertaron que le estábamos buscando. Hemos encontrado que hay siete empresas de siete familiares de usted que han contratado con el Estado. Cuando se averiguan el de mis vecinos, también me pasan la voz. ¿Qué vecinos? No de sus vecinos, son sus primos, sus sobrinos, congresista, su tía, su hermana. En total, son ocho familiares directos de la congresista Torres que han contratado con el Estado con órdenes de servicio directas por más de 120 mil soles. Y también han constituido empresas que se han beneficiado con 15 millones de soles con contratos de ministerios comprometidos y señalados en el gobierno pasado. No es descabellado señalar que esto podría ser el pago de un favor para votar en contra de la vacancia. Precisamente en el periodo en el que las vacancias eran negociadas. Al descubierto, en los siguientes minutos, la ruta completa. Millones de soles, familiares favorecidos, gobiernos regionales y ministerios involucrados. Empresas de fachada que describirían cómo le habrían pagado a la niña de Alianza para el progreso Rocío Torres Salinas por sus votos y blindaje al pasado régimen castillista. Yo creo que más que llamar la atención estamos ya ante indicios de la comisión de algunos delitos. Además del de tráfico de influencias, podríamos estar también ante delitos de colusión. La ley de contrataciones del Estado no permite que ningún familiar congresista contrate directamente con el Estado. ¿Eso lo sabe usted o no? Cuando tiene el de mis vecinos, me los pasa. El policista no me está escuchando, estamos hablando alturadamente. Yo no la estoy acusando de nada, le estoy preguntando. Con pruebas, le quiero demostrar. No tengo conocimiento de nada. Ok, eso es lo que quiero saber. No sabe si es que sus familiares han contratado con el Estado. Es lo que quiero saber, si tiene usted conocimiento. No le respondí. No sabe cómo hicieron sus hermanos, tíos, primos y sobrinos para ganar licitaciones con el aparato público con empresas recién formadas en los años 2021 y 2022. No quiere echar un vistazo a las contundentes pruebas con contratos de por medio que, una vez más, la ponen en evidencia. A paso firme, toma un taxi que la lleva sin rumbo alguno porque se ha quedado sola. La gestión pública, las reglas y los límites son bastante claras. Ahora, si tú quieres cruzar el límite, ya es tu responsabilidad. La Comisión de Ética del Congreso emitirá el informe final contra Rocío Torres Salinas este 5 de junio. A la congresista de APP se le acusa de cobrar plata como cancha a sus humildes colaboradores que trabajaban en su despacho y que depositaban mensualmente parte de su sueldo a la cuenta de un supuesto sobrino, al que ahora ha denunciado penalmente. Pero en esta historia hay más sobrinos protagonistas, hermanos, tíos, primos y hasta compadres que se han beneficiado con el dinero de todos los peruanos. Una denuncia que, otra vez, pone en jaque a la congresista que esta semana no acudió al llamado de su progenitor. La supuesta niña de Alianza para el Progreso no acudió al llamado de Cirilo Torres Pinchi, su padre, que estuvo prófugo de la justicia por 20 años, acusado de delitos de corrupción y colusión, detenido en Tarapoto. Las evidencias mostrarían que la red de la congresista Torres habría servido no solo para la protección de su padre, sino para que en todo el Oriente, empresas y consorcios formados por sus familiares en estos últimos dos años ganaran millonarios contratos en dudosos procesos. Su destino cambió desde que fue electa con 5.179 votos por la región Loreto, impulsada por su esposo y su cuñado, los controversiales hermanos Fernando y Jorge Meléndez, varias veces denunciados por supuestos actos indebidos en años pasados en el Oriente Peruano. La historia se repetiría en este tiempo con empresas de fachada, camufladas, irregulares, todas con representante legal ligado a la congresista, que detallaremos a continuación. Buenas tardes. ¿Esta es la dirección Manzana K, lote 2, pasaje 20 de mayo? Así es, señorita. ¿Esta es la empresa Servicios Logísticos Oriente? No, acá no funciona ninguna empresa. La congresista Rocío Torres ha señalado en su declaración de intereses a 53 familiares directos, entre primos, sobrinos, tíos, hermanos, cuñados. En el registro de proveedores del Estado, se puede comprobar cómo desde julio del 2021 hasta diciembre del 2022, 18 de ellos han ganado órdenes de contrataciones directas que suman más de 117 mil soles. Si entramos en detalle de las órdenes de servicio en esta larga lista, tenemos, por ejemplo, dos por 20 mil soles cada una, asignada a su prima hermana como ella misma lo ha declarado, Rosa Benita Salinas García, que contrató con el Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo en septiembre del 2022 para el manejo de expedientes. Otro en la lista es Wagner Guerra Torres, primo hermano, esta vez por el lado de la madre del congresista, también incluido en la declaración jurada de intereses que fue seleccionado por el programa Juntos del Midis para que por 17 mil soles en abril del 2022 sea un operador de campo. Desde 1.500 soles hasta 20 mil. Ojo, todos son familiares directos declarados por la congresista. Todas con contrataciones directas sin concurso público. La lista es larga y la ponemos a disposición de la Contraloría y el Ministerio Público, porque en comparación a las siguientes contrataciones quedarían como mera anécdota. Estas autoridades entran hipotecadas, por lo tanto tienen que volver favores y meten pues a toda la parentela a hacer negocios y como no al sobrino, entre comillas, en el Congreso también. Todo responde al mismo patrón de organización para corromper. De acuerdo a las estadísticas publicadas por el propio organismo supervisor de contrataciones del Estado, de ese más de millón de proveedores inscritos en el Registro Nacional de Proveedores, solamente el 2% logra tener un contrato con el Estado. Y qué casualidad que en ese 2% están los primos, sobrinos y tíos de un congresista. Contra Corriente obtuvo exclusiva a los 16 contratos de las 7 empresas que tienen como representantes legales a los familiares directos de la congresista Rocío Torres. Estamos hablando de más de 15 millones de soles en adjudicaciones irregulares, montos sobredimensionados, empresas fachadas y domicilios fiscales falsos que evidenciarían, según los especialistas, una ruta de beneficio directa de la congresista. Urbanización Taurígen, Los Olivos, esta es la calle 1, la manzana G y en el lote 5 debería quedar el consorcio Cachillacu. Según el domicilio fiscal del consorcio Cachillacu, la empresa constructora debería quedar aquí, en la urbanización Tauríja, en la casa que le pertenece la señora Edolina, quien niega tajantemente conocer al hermano de la congresista y representante legal de la empresa, Pitín Pérez Salinas, como consta en estos documentos. Esta persona es familiar de la congresista Rocío Torres y ha ganado licitaciones con el Estado. Entonces, por eso estamos buscando el lugar. Es falso. Es falso. Es falso. Este señor no lo conoce. La empresa con dirección en Lima contrató el 14 de septiembre del 2021 con la Municipalidad de Balsapuerto, en Alto Amazonas, la ejecución de la obra de mejoramiento de servicio regional deportivo. Los hermanos de la congresista habían cobrado por este servicio dos órdenes de 547.558 soles del dinero de todos. Los beneficiarios, los dos hermanos de la congresista, figuran como representantes legales de una empresa fantasma que al parecer nunca operó. Gerber Torres Salinas y Pitín Pérez Salinas. Es una vivienda esta. Ah, es una vivienda. Sí, es. Pero aquí no alquilan, por si acaso, volquetes y maquinaria pesada. No, no, no. Ni siquiera un volquete puede entrar por acá. En el pasaje 20, Manzana K, lote 2, en la urbanización San Juan Bautista, en Iquitos, supuesto domicilio fiscal del Consorcio Logístico Oriente, solo vive el mototaxista Mario Guimac Chino, quien niega que en esta, su casa alquilada, opere la supuesta constructora oriente de Allen Francisco Torres Ocampo, el sobrino favorito de la congresista Rocío Torres. ¿Le conoce al señor Allen Francisco Torres Ocampo? No, no, no le conoce. Exactamente, es una vivienda, pero acá veo furgoneta. Sí, es un furgoneta que tengo agua también. Torres Ocampo, hijo del hermano de la congresista, contrató con su empresa constructora con la Municipalidad San Juan Bautista por más de 100 mil soles en alquiler de maquinaria pesada para obras en el asentamiento humano La Real Odisea, en agosto del 2022. No se sabe si el servicio se cumplió. La empresa, además, no tenía ni experiencia ni trayectoria alguna para contratar con el Estado y fue creada para vender artículos de ferretería. Ante esta serie de indicios que se dan simultáneamente en varias empresas, no podemos descartar tampoco esos intereses económicos sean de la congresista y sus familiares estén actuando en realidad como testaferros. Cuando las empresas no tienen sustento, ahí sí cobra sentido la relación de poder. Estamos buscando Arenales número 1898. Según consta en registros públicos, este debería ser el domicilio fiscal de las dos empresas de la tía de la congresista Rocío Torres, Flor Salinas Dávila, que ha contratado con dos municipalidades en Lima en octubre del año pasado. Acá debería quedar o Our House Construction Sociedad Anónima o JC Cone Import. Como les indico, si es 402, es un consultorio. Pero como bien usted lo escucha, aquí funciona un consultorio médico. No conocen a la congresista ni a su tía. ¿Cómo entonces la municipalidad de Pachacamac contrató a la empresa Our House Construction SAC por 643 mil soles para remodelar las áreas verdes de la plaza principal de Manchay? Construcción y renovación de degraderías de áreas verdes. La parte roja que está. ¿La parte roja recién lo han hecho? Sí, hace. ¿Hace cuánto? El año pasado. Así también con su otra empresa de nombre JC Cone Import, cuyo domicilio fiscal no existe. Fue contratada por la municipalidad de Surco para la remodelación de uno de sus baños por 37 mil 600 soles. Ninguna de las dos municipalidades han precisado la culminación del servicio de la gestión anterior. ¿Hay indicios suficientes para una carpeta fiscal? Estamos hablando de empresas que no existen de fachada. Es un engaño. Eso se llama que aumenta un fraude a la ley. ¿Usted ha trabajado anteriormente con el Estado? ¿Le ha contratado al Estado para la realización de pruebas COVID? No, solamente actividad privada hacemos eso. ¿Pero con el Estado no ha trabajado en ningún momento entonces? No, en ningún momento. ¿Conoce a la señora Rocío Torres a la congresista? La congresista es mi prima. Aquí la voz del primo de la congresista Rocío Torres, Juan Carlos Celis Salinas, un médico conocido en Iquitos que niega haber contratado con el Estado con el Estado, pero que, según constan los documentos, su empresa llamada Tramazon SAC fue la elegida por el Ministerio de Salud del entonces Ministra Kelly Portolatino para un servicio de tomas de pruebas COVID. En el auditorio son los máximos de 30. 30 personas por 500 soles me han mencionado. Así también, elegida por los Ministerios de Salud y Cultura en el 2022, la empresa Inversiones Marival, cuya representante legal es María Celis Salinas, prima de la congresista, logró que su hotel fuera alquilado para una conferencia de intérpretes por 97.000 soles y luego logró también que en ese mismo auditorio se hicieran cinco talleres de salud cobrando 13.400 soles por cada uno. La ley es bastante clara. Tú no puedes llevar familiares a una institución cuando te dicen primer o segundo grado y además cuando tú compres la función de legisladora eso no quiere decir porque tú tienes un cargo, tienes poder, tú vas a influir para que ellos sean parte de él. Finalmente, el consorcio relacionado a Rocío Torres que se ha hecho de más dinero es Garcilaso X, cuyo representante legal es César Celis Salinas, su primo hermano. El consorcio ha sido contratado por el gobierno regional de Loreto para mejorar el malecón Shanuzzi de la ciudad de Yurimaguas por 1.550.000 soles en noviembre del año pasado. El consorcio fue específicamente creado para esta licitación un mes antes. Quiero saber si tiene usted conocimiento que las empresas de sus familiares de por lo menos denunciar públicamente el acoso que ustedes están haciendo conmigo. ¿Quién es, señora? Ustedes de la prensa. No es acoso, es una investigación periodística que la compromete de sobremanera. Contracorriente pone a disposición de la Fiscalía todos los documentos, contratos y detalles de esta gigantesca operación fraudulenta que al parecer involucra toda la familia de la niña favorita de APP que solo habría llegado al Congreso para tener plata como cancha. Gracias. 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 Gracias.